Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Clicker Heroes, como siempre nuestros héroes entonces juntaron una cantidad exagerada e impronunciable de oro Y ya estamos entonces en la tundra del 77 y bla 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 bla, ya todos sabemos lo que estaba pasando Y vamos a empezar a contratar los héroes, que de hecho son dos nomás nuevos, oh por dios no tenemos nada de dinero Y creo que con eso es suficiente para echarnos al boss Wow, cuanto esfuerzo Bueno, hace exageradamente mucho rato que no he jugado a esto, como dos o tres semanas creo Así que juntaron mucho oro, eso es genial, espectacular y muy bueno Y ahí vamos a ver entonces por ahí los botones, 133 Q, Q mayúscula y Q minúscula Ok 4 mil, esto no es tanto Vamos a aprender los tiros Sacamos un logro Sin ningún tipo de esfuerzo Pero ya eso ya No tenemos más que aprendido, pasa siempre Me quitó en hacer todo el DPS casi 44% Muy bien Ya se muere todo solo, perfecto 25% Y aquí quedamos Y esta no podemos subirla Vamos a subir entonces a Amotep El cual pide poquísimo Así que vamos a hacer esto bien rápido Si, 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 la tunda Vamos a aprovechar de subir ese Hasta el nivel 25% Vamos exageradamente rápido Lo cual era Algo obvio A ver que tal el boss El super yeti Y Murió sin ningún tipo de esfuerzo Vamos a matarlo de nuevo solo porque si Solo porque podemos Nunca está de más Y murió el yeti en serio Seguimos avanza ¿Dónde raya estamos? Hasta el Rift ¿Qué es eso? ¿Será como una cajita? What? Wow, requiere giro de 150 Amotep, crea un nuevo universo Muy parecido al existente Al que ya estamos Esto recomenzará tu juego y Recibirás dos giros Ah, hero souls Para esto pedían dos, creo Ah, no, cuesta un hero souls Ya, bueno, eso es Lo cual es horrible Es como empezar el juego de nuevo Ok Lo tomaré en cuenta Bla, bla, bla Por qué Uncito más Oh, ya van a pasar Al que sigue Box monster Solo una cajita Acabamos de enfrentar El tremendo yeti Y ahora nos ponen una cajita El peor enemigo de todos Cajita Ya, vamos a seguir entonces Gastando rápidamente esto 75 No, ahí estamos bien Vamos a dejarlo ahí nomás Wow A ver 75 Nos alcanza súper bien Tenemos nuestra Otra habilidad Y de hecho Nos falta la anterior Salve uno de estos Ni me había dado cuenta Muy bien En serio Como que dejo que avancen Solo mientras leo Las habilidades Excelente Ah, pero No alcanza Alcanza muy bien Ya, buen crítico 42 Wow Suele ver 100 125 Creo que tenemos todo Barriga completo Hermoso Ya, esto Lo aprenderemos algún día Puede ser Quien sabe Y aquí quedamos Entonces Vamos a aprovechar El cerco mal otra vez De cuánto ganamos Ganamos de muchas T Así que Lo que pida menos de T Lo subimos De cuántas T ganamos 26 Ah, ya Pero estamos hechos Ya, que pida eso Como 20 No más Que pidan Uy, yo creo que Ahí vamos a dejarnos Lo que pedís a pedir Uy, vamos a dejarlo Ahí, no Uy, sale un cofre Soy millonario Uy Ya, muy bien Continuamos No es nada Ya que empieza a pedir Q Y lo dejamos Pan, pan, pan Tan, 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 tan Tan, tan, tan No es otro más En serio Tanto que no jugué Que ahora encuentro Que Están todos Dos op Me pasé en uno En SP No importa Subí a King Midas Ups Ah, pero 6.000 con una estante Y ahora vamos a avanzar Y esto no lo entendí mucho Multiplica tu El DPS Que tienes ahora Por 1.05 Por la duración De tu mundo What? La duración De tu mundo A menos que Ah, a menos que se refiera A esto Interesante Ya ahí veremos Que hacemos Vamos a dar Al Esto bien rápido Para ir al 85 Vamos a aprovechar Todo lo que pide A poquitas Q Muy bien Ya vamos con el boss Big Sage Room Definitivamente Acabamos de necesitar Nuestras skills Que vemos Automáticamente AC 10 100% DPS Bla, bla, bla Más gold Ya Entonces vamos a sacar eso Vamos a matar a este Y ahora con todo Mis click más encima Lo hacen botar oro Que más se puede ver En serio Está la cagada Ha botado tanto oro Que se me está pegando Me bajaron los RBS Y todo el show No importa No, dejes de cliquear Vamos Tú puedes alcanzar No, no voy a alcanzar No alcancé Ok Bueno, eso fue espectacular Quedó de la media embarrada Como pudieron ver Explotó el universo Bajaron los FPS Pero Como a 20 O un poco menos Fue espectacular Fue una gran aventura Y avanzaremos rápidamente Espero rápidamente Hasta el 90 entonces Si es que este ojo Quiere morir Y murió Por cierto Ya nos están dando de Q Eso es buenísimo ¿Cuánto pedían los de abajo? No, estos pedían como Q mayúscula Creo Sí Horrible Q mayúscula Y ya ni siquiera sé Que rayos Significan las letras ¿No es cierto? Ya, vamos a matar rápidamente Estas cosas entonces Adiós Quiero ver 114 Q Igual es bastante De hecho A ver Que podemos subir Todo lo que sea Como menos de 10 ¿Cierto cuánto pegan estos? Ya están pegando de T Oh por Dios Pegan mucho Y ahí creo que he gastado harto Síganos Que síganos Que síganos Voy a fijarme bien Cuánto sube De hecho Ya no me queda ninguno Que pigue a poco Ah sí Ya Estoy puro elzón Olviden lo que dije Síganos Ya 59 Bla 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 Ve 257 De hecho sube Bastante Aún así encuentro Que pegamos Exageradamente Poco En comparación ¿Cómo pueden tener Tanto HP? Impresionante Lo bueno es que Estábamos cada vez Más cerca Del level 100 Que esa es como La meta Yo creo que por ahí Ya podría dejar de Que al final De ahí en adelante Sería como siempre Lo mismo Aparte hay que empezar El juego de nuevo El juego de nuevo Por lo que leí Obviamente Creo que había leído Que eran como 5000 Posiblemente Sigan agregando Así que Ya Ya La verdad Con llegar al level 100 Yo me conformo Y me doy por Satisfecho Muele Maldito Cofre Espectacular Tenemos Harta escudo Las cuales Van a Irse a Tira Alcanza justo Alcanza justo 264 T Bueno el de abajo Pide 2000 Más Si Ahí tenemos Por eso No tan mal Lo podemos seguir La idea Es avanzar Obviamente Es subirles Lo máximo posible Mientras estamos Aprovechando Porque quien sabe Y este golem No lo había visto Este Porque quien sabe Quizás cuando sea La siguiente vez Que juegue esto Así que Acabo de darme cuenta Que onda esto 8 horas 8 horas De cooldown Ya no preguntare Lo bueno Lo bueno es que nos dan De 2.35 Q Eso es bastante Lo bueno es que me estoy cansando De tanto que quiero Pero Es normal Es normal En este juego Cliquea 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 Por tu vida Va a subir 2 Interesante Estos pegan Más que estos De ahí subir Este Bueno En fin De arriba ¿Cuánto pedía? Ah ya Realmente Todo Está pidiendo Mucho Vamos Muérete Los ojos Son lo peor En todo caso 2.700 Wow Números Impronunciables Todavía nos falta Para subir 25 niveles A Silvio Por segundo Flic 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 Lo bueno es que nos queda Este y uno más Para pasar al 88 Creo que ahí estamos Sí Muy bien De ahí nos faltarían 6.000 más De hecho Sale mejor Ir por este Son solo 3.000 Sí Vamos por Abaddon Estamos Estamos llegando Excelente Y Pasamos Si tan solo El clic derecho Serviera para Cliquear Podría Cliquear Con las dos manos Aunque Sería como Trampa Creo En serio Mi mano Izquierda Para cliquear Es terriblemente Mala Gracias por Nada Creo que me faltó Más Por cierto Ghostly Blue ¿Recuerdan cuando Los enemigos Eran Gatas Con pechos Se me está moviendo El monso hacia el lado Ya Cosa que pasa Adiós Y con eso No alcanza Para subir a Abaddon Vamos Abby 1.8 Sí Igual Ahí Ahora queda Subir este Pero este Creo que no Sube mucho el daño Ya que casi Todas sus cosas Eran de Gold 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 Entonces Como que No es tan Relevaan Pero bueno Ya Vamos a subirlo Igual Ya que el refrigerador Pide 10 Entonces Igual De hecho Creo que Tengo Capaz En fin Solo mejor Seguiré Cliqueando Cliquea Por la victoria Pensar Pensar Que nos quedan Dos niveles más Bueno Bueno el boss No lo matamos Jamás Yo creo que Podrías Usar esto Solo para avanzar Más rápido Si vamos a usar No más Eso Así de a gusto Que mueran Rápido No en serio Estamos apenas Con los enemigos Normales Así que Las posibilidades De matar El boss Son Pero Mínimas No De hecho Es imposible Matarlo Así como Estamos Así que Está bien Para avanzar Más rápido Todo sirve Bueno Igual Sirvió De harto Por supuesto Que en el momento Que grabo Se le ocurre Alguien Pasar En moto Afuera De mi casa Así como Los perros Labrando En el bayoneta Ese no era Nos falta Tampoco Vamos a ir Por el refrigerador Antito La cara Del golem Cuando uno Le pega Es como No sé Es como De placer Si Eso Por cierto Te vayan Tantas flechas Clavadas Ahí En fin Yo te Cliquearé Tu ojito No te preocupes No alcanza Si A ver 553T 664T No subió Casi nada Que horrible Y cuando lleguen Como al 200 Que empiezan A tener Esos boost De Por 4 Del daño Y esos Son los Que valen Ya no puedo Hacer el ritmo Porque me pierdo Vamos a ir Continuemos Mejor Mejor Será Cosplay Fat Fat Lo único Que quiero ver Es que rayos Va a ser El siguiente Jefe Por cierto 550 Los más altos Igual Es bastante 653T Que genial Que genial Ya estamos Listo No sé A este Que va a morir En nada De tiempo Por favor Muere Por favor Vivo 3000 Era lo que necesitaba No 6000 Esto es puro Guayando Stage room Level 89 Estamos cerquísimos Del boss Que será El boss Debe ser algo Supongo Espacial Cierto Estamos en Hasta el rolito No Pero cuánto A cuánto Un enemigo Normal Mencimamos 0 de 10 Vamos a ver que Hacerle otro turbo Y con turbo Digo hacerme A destrozar Mi mano De nuevo Por la tendinitis Está bien No alcanza Pero bueno Sigan ¿Por qué este desgraciado Acabo de darme cuenta Que pega B Ni siquiera alcanza A pegar T Todos pegan T Menos él Ah no De hecho el de arriba Tampoco pega B Ordenlo En serio No pegamos Nada Nada ¿Cómo rayos Va a ser El level 100 Y el 5000 Por cierto En la chocla Otra vez había aparecido Algo nuevo ¿Qué era eso? Tenemos 8 Nos alcanza Casi nos alcanza A nada La mitad De este No han salido Rudy Por cierto Hablando de Que estafa Que estafa Más grande Damos 2 Vamos que se puede Acabo de darme cuenta Pues ya tenemos Estoy puro 5000 No subió Ni nada Sabía que debía subir No voy a estar imbécil De hecho hay 3 creo que No Acá igual hay otra ¿Por qué Algunos pegan Tampoco Bueno Que se le va a hacer Por cierto Creo que este video Va a ser Larguísimo Pero igual es bueno Supongo Ya que hace rato No grabamos Esto Igual me pregunto Si habrá algún logro Que tengamos que hacer Beatzone 100 50.000 Ojo Defeat omit Te hay que matar Muchos boss Beatzone 1200 Beatzone 3600 Alcanza 1000 Qdbs Como puedes Cliquear 25 veces En un segundo Ascender una B Ascender 250 veces Esta gente esta loca Matar 1000 bosses Cuanto llevaremos Bueno Más de 100 Al menos Ah De hecho Ahí sale Siento así Que nos falta mucho No Vamos a más de la mitad Eso es bueno De acá Si han Hero Updates Creo que eso Podremos sacarlo No Creo que Tampoco Pensaba Subir Esta última Que en realidad Subir 3 niveles Es como Puede Para que Alguien pide Poquito 12 Tiene que menos Piedad Si 12 Ya Vamos a ver Si podemos Hacerlo Tenemos suerte Alcanzamos Nos van a dar Un pequeño Bono de red Tenemos mucha suerte Sale eso Y podríamos Hacerlo a tiro De hecho Vamos a ver A tiro El más caro 31 27 Acá hay una Que costaba 31 Vamos a subirla Si Estará bien Supongo Oh Acá es el otro Un rubín Vamos 60 60 Eso creo que Aún no nos Alcanza Para esta Ni para ese Ah Qué mal De hecho Vamos a subir Esta a level 5 Ok No eran No eran 3 Ya bueno Olvídenme Tremendo esfuerzo Para nada Para nada Solo por eso Vamos a seguir Subiendo Esta Que de hecho Pega Exageradamente Mucho Al menos Estamos en 6 De 10 Algo avanzamos Supongo Podría activar nuevamente Las super habilidades Solo avanzar Más rápido Ya que así Como está El mob Normal Me irá A dar miedo A ver Que es lo que Va a haber En 90 Vamos Alcancen A matar El Eflin No No se pudo Algo se avanzó Ya Muy bien Nos quedan Solo 2 Y uno Está casi muerto Esto es bueno Oh dios, nos sale una cosa rara, vamos a subirle más el PPS Por cierto esta habilidad más encima cuenta 90 Y esta, 30 Claro que esta es el nivel 10 y estos son 25 niveles más Ya al fin siga o no Continuemos De hecho ya no nos quedan, estamos al fin llegando a la meta del día Muy bien ¿Qué es esto? A ver, Arcane Guardian Como dije tenía que ver con el Astar Rip Sin comentarios Así que entonces vamos a dejar hasta acá esto Ya que es imposible seguir avanzando, la verdad es imposible Tenemos que estar farmeando el 89 por quizá cuánto rato Así que hasta aquí nomás quedamos Como siempre entonces muchas gracias por mirar y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!